Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias por estar. La verdad que es un día especial, emocionante, por lo que vamos a estar llevando adelante, como bien decía Ana Paula en la locución, esta cuarta operatoria que es importantísima para todas las familias que hoy van a ser, las 10 familias que van a ser beneficiadas, pero también para la ciudad, porque esto nos permite poder marcar un eje sobre lo que hay que trabajar mucho, que es el valor que hoy tienen nuestros terrenos en la ciudad. Miren, cuando nosotros planteamos, y un paréntesis agradecerle a todo el cuerpo que conforma este banco de tierras, que hemos trabajado, hemos discutido, hemos pensado y hemos reformado la ordenanza que se creó allá por el 2012 para poder ayornarla a estos tiempos y facilitar, como bien decía también recién la locutora, la posibilidad de poder que un grupo para personas con discapacidades diferentes puedan ser beneficiadas también, podamos ampliar a aquellas personas que son solteros, que bueno, que es algo que sabemos muy bien que cuando vamos a un banco a pedir un crédito para poder acceder a nuestro terreno, a nuestra casa, muchas veces nos ponen muchas trabas para poder accederlo por la condición solamente de ser solteros. Así que el banco de tierras tiene esta finalidad y cuando nosotros lo planteamos en su momento que buscamos el valor de lo que tiene que ver con el terreno, nos dimos cuenta lo tan caro que hoy sale poder adquirir un terreno, todos los alcancecinos que podemos tener alguna posibilidad de poder hacerlo y que imposibilitado también está a la hora de poder tener una financiación. Por eso también trabajamos en eso, por eso reformamos lo que tiene que ver con el porcentaje que se exige para poder cobrar una cuota. Decidimos que los dos primeros años sean una cuota fija en pesos, que son 10.000 pesos, y después una tasa que es un 12% a partir del tercer año, que sin duda es significante con los niveles muchas veces a comparación con los bancos privados y los bancos estatales. Así que estamos muy contentos, agradecerles, felicitarlos a todos por haberse anotado. Contarles también que en el presupuesto que vamos a ingresar ahora en la semana que viene a nuestro Consejo Deliberante para ser aprobado, vamos a incluir más de 18 millones de pesos para poder, el año que viene a adquirir, mucho más tierras y que no sean solamente 10 lotes lo que podamos poner a disposición para el sorteo, sino que sean muchos más. Y que sean muchas de las familias más de San José las que tengan la posibilidad de poder acceder. Nosotros cuando, el año pasado, durante la pandemia, hemos hecho un relevamiento territorial en la gran mayoría de la ciudad, los diferentes barrios, y nos hemos dado cuenta que más del 45% de nuestra ciudad hoy vive alquilando, es propietaria de su vivienda propia, no cuenta con un terreno para poder comprársela, entonces ese es nuestro desafío y en eso es lo que estamos trabajando. Gracias a todos por participar, felicitaciones a las personas que salgan favorecidas de estos 10, y bueno, y a no bajar los brazos, que como ya les dije, el año que viene hay mucho más terreno para poder ser sorteados y que todos tengamos la misma posibilidad. Gracias, buenas tardes. Gracias.